Ay, 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 desde mi tierra querida, de Nozique, Tabasco, México, solo para ti, la Orquilla. Le canto a De Nozique, que es mi tierra natal, soy puro tabasqueño, más choco que Pozón. Las mujeres son lindas, alegres de verdad, porque los carnavales, de fiesta siempre están. Bailan las cochoveras, y todos los gozos, también bailan los tigres, al ritmo de un tambor. Y un pinto de carrizo, se oye por la ciudad, por todas las colonias, que alegre carnaval. Otra vez, y ahora, ahora sí, sabroso, vaya. Bailan las cochoveras, y todos los gozos, también bailan los tigres, al ritmo de un tambor. Y un pinto de carrizo, se oye por la ciudad, por todas las colonias, que alegre carnaval. Así es mi De Nozique, alegre de verdad, al ritmo de la ardilla, la gente bailará. Y esto va para todos mis paisanos, y esto va para todos mis paisanos, en De Nozique, en De Nozique, en De Nozique, en De Nozique, en De Nozique. Es espectacular, sus playas son preciosas, en mi tierra natal. Así es mi De Nozique, alegre de verdad, al ritmo de la ardilla, la gente gozará. ¡Este es el ritmo inconfundible de la ardilla de los teclados! ¡Rico, mi milla! ¡Rico, madre! ¡Jajay! ¡Súper! ¡Juap! 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 El puente de la ardilla, es espectacular, así es mi De Nozique, alegre de verdad, al ritmo de la ardilla, la gente gozará. De Nozique, querido, alegre de verdad. Y ahora, todo mundo bailando, vamos a gozar, en esta fiesta sabrosa, de De Nozique, en De Nozique, en De Nozique, en De Nozique, México. ¡Zumba de paisano! ¡Júrgalo, júrgalo, júrgalo! ¡Juip, sí, sí!